En una cabaña cerca del bosque vivía un leñador con sus dos hijos, el pequeño se llamaba Hansel y la pequeña Gretel. El hombre se había casado por segunda vez con una mujer que no quería a los niños. Una noche la madrastra le dijo al leñador, ya no tenemos dinero para comprar leche y pan, a este paso moriremos todos de hoy. Mujer, los niños están creciendo y lo poco que tenemos es para comprar la comida para ellos. No, tengo una solución mejor. Mañana iremos al bosque y los abandonaremos. El buen hombre, a pesar de la angustia que sentía en el pecho, aceptó, pensando que quizás su mujer tuviera la razón. Pero Hansel había escuchado todo. Horrorizado, se lo contó a su hermana Gretel. ¿Qué haremos, hermano? Tú y yo, solos en el bosque, moriremos de hambre y frío. Ya no llores, Gretel. Y duerme. No te preocupes. Ya verás que se me ocurrirá algo. ¡Buenos días! ¡Levántense! ¡Es hora de trabajar! ¡Holgazanas! Apúrense, que se nos va a hacer tarde. La madrastra los esperaba en la puerta con un panecito para cada uno, y comenzaron el recorrido por el bosque. A Hansel le daba miedo que su madrastra cumpliera sus amenazas, así que fue dejando las migas de pan en su paso para señalar el camino de vuelta a su casa. A llegar al destino, ayudaron en la dura tarea de recoger troncos y ramas. Cuanto trabajaron que el sueño les venció. Ay, se quedaron dormidos al calor de una fogata. Y cuando se despertaron, sus padres ya no estaban. ¡Hansel! ¡Hansel! ¡Se han ido! ¡Nos han dejado solos! ¡Y ahora cómo vamos a salir de aquí! ¡El bosque está oscuro y muy peligroso! Tranquila, hermanita. He dejado caer unas migas de pan en el camino, y así podemos regresar a casa. Pero, por más que buscó las migas de pan, no las encontró. No encontró ni una sola. Puesto que miles y miles de pájaros se las habían comido. Desesperados, comenzaron a vagar entre los árboles durante horas. Entonces, vieron posado en una rama un hermoso pajarito blanco como la nieve. Ambos lo siguieron en una casita cuyo techo se posó. Acercándose, vieron que esa casita estaba hecha de pan, con las ventanas de pastel. Las puertas eran de pura azúcar. Tenía un pequeño jardín cubierto de flores de azúcar. Y una fuente que brotaba agua de fresa. ¡Qué rico está todo! ¡Aprovechemos para comer bien! ¡Yo comeré! ¡Un pedazo de techo! ¿Y tú, Cretel? ¿Puedes comer? ¡Un pedazo de ventana! ¡Se ve muy rico! Entonces, salió una mujer vieja como el tiempo, apoyada de su bastón. ¡Hola, pequeños! ¡Veo que están perdidos! ¡Pasen! ¡No se queden ahí! ¡En mi casa encontrarán cobijo y todos los dulces que quieran! ¡Pasen! Entraron a la casa sin sospechar que se trataba de una malvada bruja que había construido una casita de chocolate y caramelo para traer a los niños y después comérselos. Una vez adentro, cerró la puerta con llave, tomó a Hansel y lo encerró en una jaula a la que le era imposible salir. ¡Gretel, Cretel, asustadísima, comenzó a llorar! ¡Tú, niña, deja de lloriquear! A partir de ahora serás mi criada y te encargarás de cocinar para tu hermanito. ¡Quiero que engorde mucho! ¡Dentro de unas semanas me lo comeré! ¡Como no obedezcas, tú tendrás la misma suerte! La bruja por las noches se acercaba a la jaula a ver al niño para comprobar si había ganado peso. ¡Hansel, saca la mano por la reja! Pero Hansel sacaba un palito en vez de su brazo a través de los barrotes. La bruja que tenía la vista corta y de poco alcance, no distinguía nada y se quejaba de que Hansel no engordara. ¡Gretel, tu hermano no engorda! ¡Ya me he cansado de esperar! ¡Prepara el horno que hoy me lo voy a comer! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Boba, serás inútil! ¡Quítate! ¡Tendré que hacerlo yo! La vieja metió la cabeza dentro del horno y cuando comenzó a crepitar el fuego, Gretel la empujó con tanta energía que la bruja se fue hasta el fondo. La anciana lanzaba aullidos horribles y la pobre ardió miserablemente. Gretel tomó las llaves de la jaula y liberó a Hansel. En todos los rincones había cofres con perlas y piedras preciosas. Se llenaron los bolsillos y huyeron de ahí. Se adentraron en el bosque de nuevo. Y la suerte quiso que encontraran fácilmente el camino que llevaba a su casa. A lo lejos, distinguieron a su padre en el jardín. Cuando los vio aparecer, fue corriendo a abrazarlos. Les contó que cada día sin ellos había sido un infierno y que su madrastra ya no vivía ahí. Estaba muy arrepentido. Hansel y Gretel supieron perdonarle y le entregaron las valiosas joyas que habían encontrado en la casa de chocolate. Jamás volvieron a ser pobres y los tres vivieron muy felices y unidos para siempre.